Nosotros tenemos una tendencia de complicar un poco la mensaje de Jesús, que es muy simple. Es amor, es comprensión, es pasión, es... ¡Felicidades! 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 Comenzamos contigo, Diogo, que la sorpresa de que hablas español, me encantó la interpretación. Cuéntame, ¿qué significa para ti como actor interpretar a Jesús? Primero que duda, muchas gracias por lo que dices. Para mí ha sido muy importante porque yo he crejido en Portugal, en Portugal es cristiano, yo he crejido como cristiano con Jesús, con la Biblia, entonces lo sabía, la responsabilidad tremenda que sería hacer algo como eso. Después de un punto de vista más personal, es como que es una viaja tremenda tener algo como eso. ¿Cómo vas a hacer algo que es ligado y conectado con tanta gente en todo el mundo, y al mismo tiempo con las nuevas generaciones que no conocen la vida de Jesús en la Biblia? ¿Cómo vas a hacer eso? Entonces, eso ha sido lo empezar de mis viajes, de traer una perspectiva de Jesús más crua, probablemente más tangible, más tocable, para que nuevas generaciones que son más visuales, que aprendan, además, primero que todo como de un punto de vista más visual, que se tocasen con la figura de Jesús. ¿Cuál fue la parte, el mayor reto para ti de interpretar a Jesús? El mensaje, porque yo creo que nosotros tenemos una tendencia de complicar un poco la mensaje de Jesús, que es muy simple, es amor, es comprensión, es pasión, tenemos buenas acciones para los otros que nos rodean, entonces es muy simple, pero pasar eso de una forma efectiva, algo que hace que quien está mirando que lo sienta por dentro, es la tarea más difícil, ¿entiendes? Pero lo lograron. El mensaje de Jesús teó, lo ganará a los otros que nos rodea a Jesús, te daré más a los que nos rodean. ¿Cómo estás mares de Jesús? No, quiero saber, ¿cómo empezaste con el concepto de este movies? Cuando nos decidimos hacer el serie de biblio, se salió a visper en nuestra nuestra vida. Cuando estaba grabando en Morocco, cuando la narrativa de Jesús comenzó a afirmar, me dijo a mi maravilloso, me gustaría hacer un film. Esto es tan hermoso. Diogo ha sido tan hermoso, tan hermoso, tan hermoso. Y eso es como la SON OF GOD. Y ha sido emocionante que va a abrir el 28 de febrero, no solo en inglés, sino en español. Vamos a pescar. Ya te lo dije, no hay peces aquí. ¿Qué fue lo que pasó? Ven conmigo. ¿Qué vamos a hacer? Cambiar el mundo. ¡Gracias! ¡Gracias! Y, por supuesto, vamos a invitar a todos a ver este film. ¡Muchísimas gracias! Teresa Garza, checa la movie.net. ¡Gracias! Yo soy... ¡A la FEMO! Son of God. Clasificada PG-13. El 28 de febrero. Exige la película en español. Gracias.